Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Soy de ti Porque tú eres Mi dueño Buenas noches Señor Buenas noches Ilumina Con tu luz Mis sueños Buenas noches Tantas faltas De tu amor Divino Ten piedad De los desorientados Que aún Están lejos De tu camino Buenas noches Señor Buenas noches Si tú quieres Si tú quieres Hasta mañana Buenas noches Señor Buenas noches Que tu espíritu Cura Mi calma Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches